Me dejaste con las ganas de comerte como la última vez Yo no sé lo que me pasa y en silencio voy a ir pensándote Y aunque sea nuestro secreto, tu mirada siempre te delata Mi deseo de ser tuyo es que me lavas esta noche Sentirás calor bajando por mi cuerpo, baby, como you know Moviéndonos muy lento y sentirás calor bajando por mi cuerpo, baby, como you know Y te lo pido, baby, ven a mí Tu cuerpo me necesita, cuando yo te voy encima papi te desquita Pero no me compliques la vida, solo dame pum pum, solo dame pum pum Mi booty traquetea, traquetea, tengo lo que te gusta, sé lo que desea Vamos pa' la disco pero sin problema, yo tengo el control de todo tu sistema Papi no me hables de amor, dime que quieres jugar, no sé cómo sucedió Quiero volverte a probar, si rozo tu cuerpo, tú me pones mal Jugando con fuego, me invita a pescar Sentirás calor bajando por mi cuerpo, baby, como you know Moviéndonos muy lento y sentirás calor bajando por mi cuerpo, baby, como you know Y te lo pido, baby, ven a mí Yo conozco todo tu movimiento, cuando te pegas a mí yo me enciendo Y tú no aguantas las ganas Una noche de pasión se convierte en obsesión Cuando sientas la presión y te quieres venir Dame, dame, disfruta del movimiento Dime, dime, hasta dónde está dispuesto Deja ver, no haga preguntas, disfruta el momento Traquetea, traquetea, no te va a olvidar de esto Mi booty traquetea, traquetea Mi booty traquetea, traquetea Mi booty traquetea, traquetea Mi booty traquetea, traquetea Zahira, ve en la morena Ay, papi Dale, em Ay, papi Ay, papi ¡Suscríbete!